Familiares y amigos del pequeño Yael se manifestaron a las afueras de la primaria Teniente José Azueta, al sur de la ciudad de Puebla. Exigen esclarecer el accidente que tuvo el pasado 29 de abril en una albercada como parte de las actividades por el Día del Niño. Los manifestantes bloquearon la circulación sobre la calle 16 de septiembre en la colonia Guadalupe Hidalgo, además de colocar cartulinas con diversas consignas en la entrada principal del plantel. Actualmente, Yael, de tan solo 10 años, lucha por su vida en el Hospital de la Margarita, del IMSS. Cuando llegó la ambulancia, los maestros igual se limitaron a decir que era un berrinche, que era un berrinche, lo llevaron al hospital y hoy el niño se está debatiendo entre la vida y la muerte. Tiene un catéter en el corazón, está intuado, está muy mal porque tiene bacterias en sus pulmones, tiene demasiada agua. El diagnóstico que le dieron en el hospital fue ahogamiento. Y pues los maestros siguen diciendo que es un berrinche. Venimos a hablar con ella y tampoco nos abre. Ellos están adentro y nos están escuchando, pero no quieren dar la cara y siguen elaborando igual. Yo pido que cierren la escuela hasta que se arregle el asunto de mi niño. Yo nada más lo vine a dejar a la escuela sano, bien, se lo entregué a la maestra, contento. Es un niño sano, no padece de ninguna enfermedad, no tiene nada el niño. Yo se lo entregué bien, riéndose, contento. Ya hasta que mi hija lo vino a recoger, se lo entregaron en esta condición. Por un momento los ánimos se encendieron y el grupo de protestantes se plantaron en la entrada principal de la primaria, reiterando su clamor de justicia. ¡Justicia! 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 ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ya lleva 15 días al niño en terapia intensiva. El director está bien capace, no es su hijo, es escuela de paga, ¿por qué razón no me pides que me calle? Personal de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla también llegaron a la zona informando al grupo de manifestantes que están trabajando junto con la Fiscalía de Puebla para esclarecer los hechos. Yo tengo una indicación de Fiscalía en donde tengo que hacer la investigación, entonces solamente les pido que me den oportunidad de realizar la investigación. Si ustedes no me dejan ingresar, no se puede hacer la investigación. Sí exactamente, pero pedimos que no ingresen a la escuela. No, 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 no vamos a ingresar, no, porque estamos invadiendo, lo sabemos. Únicamente estamos pidiendo respuestas. Queremos saber qué pasó ese día, porque la maestra sigue diciendo que fue un berrinche de ellas. También hubo presencia de policías municipales de Puebla quienes orientaron a los automovilistas para tomar vías alternas. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.